Una bruja con unos pandilleros en Apodaca, Nuevo León Hola, ¿cómo estás amigo? Soy de Apodaca, Nuevo León Y esta es mi historia Yo soy un expandillero Viví muchas cosas durante los años que estuve metido en esos problemas Una cosa mala tras otra Vi de todo Lo peor que te puedas imaginar Pero lo que te contaré a continuación Es algo muy fuerte Lo peor que me ha pasado en la vida Incluso aún tengo pesadillas Y estoy seguro que nunca lo podré olvidar Esto que me ocurrió pasó hace aproximadamente 12 años Estaba reunido con mi pandilla un día normal como cualquiera Consumíamos Y algunas otras sustancias Era ya casi media noche Cuando a lo lejos Vimos que se acercaba una pandilla rival La verdad yo traía unas copas de más Pero recuerdo que nos empezamos a hacer de palabras Para inmediatamente después pasar a los El pleito duró bastante Volaban piedras, botellas y otras cosas El pleito fue tan fuerte Que hubo una persona De la pandilla rival Todo a manos de algunos miembros de mi pandilla Como ya es común Hasta que acabó todo llegó la policía Me llevaron detenido junto con miembros de ambas pandillas Estuve en los separos por 24 horas Porque yo no participé en el Como te comento anteriormente Yo ya traía unas copas de más Y no pude hacer mucho Pasaron las 24 horas que estuve encerrado Salí y me dirigí a mi casa En el camino me encontré a un compa Y me dijo Oye carnal Ya viste que falleció el cuervo Yo estaba muy sorprendido Y le pregunté que qué había pasado Él solo me contestó que lo habían encontrado En su cuarto sin Y su cara reflejaba un gesto de terror Cuando fuimos al velorio Recuerdo que de la nada apareció una señora Se acercó al ataúd del difunto Y dijo Ahí está el primero Todos nos la quedamos viendo raro Pero nadie fue capaz de decirle nada No sabíamos si era familiar del cuervo O algo así Días después Nos avisaron que otro miembro de la pandilla También había fallecido en circunstancias muy extrañas Todo era muy raro Pero también fuimos al velorio Y aquí se viene lo extraño Pasó lo mismo que la vez anterior Apareció la misma señora Nuevamente se paró enfrente del ataúd Y esta vez dijo Ahí va el segundo Así fue pasando el tiempo Y cinco de mis amigos Fallecieron de formas misteriosas En los velorios Siempre aparecía la señora Haciendo lo mismo Y enumerando la cantidad De personas fallecidas A mí se me hacía muy extraño Todo eso Pero nadie era capaz De acercarse a la señora No sé si era por miedo U otra cosa Un día Esa misma señora Se me acercó y me dijo Tienes mucha suerte Yo sé que tú no le hiciste nada A mi sobrino Porque si no Te iba a pasar lo mismo Que a tus amigos Dale gracias a Dios Ahí sentí un escalofrío Que recorrió todo mi cuerpo Y salí corriendo de ahí Lo más rápido que pude Días después Un amigo y yo Nos pusimos a investigar Más sobre esa vieja Nos enteramos Que ella practicaba La brujería Y les había hecho Un trabajo a mis amigos Para así poder Vengar a su sobrino fallecido Después de eso Me mudé para otra colonia Pero mis amigos Y otras personas Dicen que las almas De los fallecidos Andan penando Ya que en las noches Se pueden oír gritos De auxilio En la zona Donde ocurrió esa riña Incluso algunas personas Dicen haber visto A varias personas O a alguien A las 3 de la mañana Hasta el día de hoy Siento temor De que esta extraña señora Me haga algo malo Dios me libre De todo mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!